¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya cantábamos lo de Julio Padilla, la gente de Estados Unidos, pero arranca usted, ¿cómo o qué tan determinantes fueron los últimos kilómetros para ganar etapa hoy para Cable de X para Guatemala? La verdad que estaba esperando lo último, yo soy a los 100 metros, estaba esperando. Y cada vez me dije, se me dio la oportunidad y gracias a Dios se me dio la etapa, gracias a Dios, muy bendecido. Agradecerles infinitamente también a mis compañeros que hicieron una gran labor en esta etapa muy desgastante. Bueno, sí, fue una carrera muy dura, muy difícil, mucho calor y fue un ritmo muy impresionante. Al final me quedé con dos hombres, como es, la Jonathan, que hicieron un gran esfuerzo y todavía logramos sostener la camiseta.